Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de RTM ya casi mitad de semana, miércoles 27 de septiembre de 2023. La actualidad hoy pasa por obras públicas. Arrancamos con el Ayuntamiento de Mogán, que continúa con la mejora y reforma de parques infantiles del municipio. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, asegura que continuará con el resto de parques, aunque muchos de ellos ya han sido acabados. El Ayuntamiento de Mogán está ejecutando actuaciones de mantenimiento y mejora en nueve parques infantiles del municipio, con una inversión de 34.569,56 euros de fondos municipales. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, ha informado que las obras comenzaron hace ya algunas semanas, consistiendo principalmente en la mejora y renovación de los pavimentos, que se están sustituyendo de forma parcial en algunos casos y total en otros, dependiendo del deterioro que causan. Asimismo, se están reparando juegos y vallados. Los parques en los que se realizan estos trabajos son el ubicado en el Parque Urbano de Puerto Rico, el del Timonel, ambos ya finalizados, Pino Seco, Calle Alcalde Paco González, Lomo Quiebre, el del Parque Urbano de Motor Grande, el Horno Barranquillo Andrés y el de Plaza Pérez Caldós. En este último se actúa en este momento. El concejal Hernández ha indicado que continuarán con las reformas en más parques del municipio. Ha reiterado que el objetivo es renovar todos los parques infantiles y que en ese tránsito se van desarrollando varias actuaciones. Nos encontramos visitando los parques infantiles del municipio, donde desde hace semanas se vienen desarrollando tareas de mantenimiento y mejora. Consiste sobre todo en la mejora de los pavimentos que están bastante deteriorados y también en lo que es los juegos y los vallados. Esta actuación de algo más de 34.000 euros, financiada con fondos municipales, se hace en concretamente nueve parques del municipio. Si bien es verdad, como decía, que es una puesta a punto de dichos parques, pues también paralelamente estamos trabajando en ir mejorando de manera más integral todo lo que es los parques infantiles del municipio. Ya lo hemos hecho en el Parque de Neguera, el Parque de Mogán Casco se va a renovar totalmente con la obra del Parque de Nicolás Quesada. Próximamente comenzará también una obra en Playa de Mogán que actúa sobre el parque de esa misma playa. Y en definitiva, como decía, con el objetivo de renovar todos los parques infantiles del municipio. Y pues, mientras tanto, en ese tránsito vamos haciendo actuaciones como esta de mejora para que estén al día y puedan disfrutar los más pequeños. El programa de formación en la alternancia con el empleo, Mogán Recicla y Limpia, continúa su formación, en este caso aplicando la teoría ya aprendida en los distintos edificios municipales. El programa de formación en la alternancia con el empleo, Mogán Recicla y Limpia, realiza limpiezas en instalaciones municipales con el objetivo de poner en práctica las habilidades y conocimientos que adquieren en este programa formativo. En las imágenes que están visualizando, los alumnados trabajadores de este PFAE realizan labores de limpieza en el centro para la autonomía personal de Mogán, en este caso priorizando la limpieza de cristales y mobiliario que usan las personas usuarias del servicio municipal. También se han utilizado diferentes máquinas de los que los alumnos y alumnas han recibido formación. El PFAE Mogán Recicla y Limpia está orientado a formar a profesionales en el sector de la limpieza, tanto en zonas interiores como exteriores. Cuenta con la financiación del Servicio Ganario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán. Y continúa la crisis migratoria en el municipio. Esta misma mañana llegaban 100 personas migrantes al muelle de Arguineguín, aunque afortunadamente todas en buen estado de salud. Alrededor de las ocho y media de esta misma mañana de miércoles se alertaba a los servicios de emergencia y seguridad para asistir una vez más al muelle de Arguineguín tras la llegada de 100 nuevas personas emigrantes. Afortunadamente y según hemos podido saber, llegaron en aparente buen estado de salud. Allí han sido atendidas por los servicios de emergencia y Cruz Roja Española. La crisis migratoria continúa acentuándose por momentos en una época crucial en Mogán. Ahora mismo el muelle de Arguineguín cuenta con alrededor de 20 pateras y cayucos que permanecen acumulados en sus aguas a la espera de una solución inmediata aclamada recientemente al estado por la alcaldesa del municipio Onalia Bueno. Cabe recordar que dichas embarcaciones suponen una amenaza constante en la actividad del lugar, ya que podrían ocasionar un accidente durante la faena de los marineros o las excursiones turísticas que a diario atracan y zarpan desde el mismo lugar. El impacto ambiental también se ve gravemente amenazado, ya que parte de estas embarcaciones se están descomponiendo, llegando incluso a hundirse. Los objetos que llegan en su interior también podrían acabar a la deriva en el mar, perjudicándolo con su contaminación. Momento para abarcar la actualidad local, para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos va a traer nuestro compañero Geray Nuez. Alberto Núñez Feijó no logra ser investido en la primera votación del Congreso. El candidato a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijó, no ha logrado la mayoría absoluta necesaria para ser investido. El viernes se celebrará la segunda votación, que probablemente arrojará el mismo resultado, con lo que el político del PP verá truncado su intento de investidura. Clavijo insiste en la necesidad de formar un frente común para abordar la migración. El presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, ha insistido en que el flujo migratorio no podrá solucionarse sin un frente común y sin que el Ejecutivo Nacional y la Unión Europea miren hacia Canarias. El Gobierno de España deja solo a Canarias, deja solo a los ayuntamientos y al igual que tuvo que hacer poniendo en unas guaguas a los inmigrantes que estaban dejando libertad y ponerlos en la puerta de la delegación del Gobierno para que se tomase conciencia del drama humanitario que se estaba viviendo en el muelle de Arguineguín, pues yo creo que es una llamada a atención para que ocurra algo. Ocurra algo porque parece que desnaturalizamos o normalizamos el drama que se está viviendo en cuanto a la atención. Los recursos económicos para la atención a los inmigrantes no vienen, los recursos económicos para la atención a los menores no vienen. Toda esa solidaridad que supuestamente iban a desplegar todas las comunidades autónomas acogiendo a parte de esos menores inmigrantes no está desaparecido. El Gobierno de Canarias se reúne con la patronal y los sindicatos para tratar la próxima huelga del transporte. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, ha mantenido este lunes y martes sendos encuentros con los representantes sindicales y la patronal para tratar la huelga del transporte terrestre. Y hasta el momento, el aviso de paros parciales a partir del próximo 2 de octubre y de una posible huelga general indefinida sigue activo. La Unión Deportiva Las Palmas visita esta noche el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. La Unión Deportiva Las Palmas intentará esta noche en el Bernabéu seguir con la dinámica positiva que inició el pasado fin de semana con su victoria ante el Granada. En sus 34 visitas ligueras al feudo madridista, el equipo amarillo ha encajado 119 goles y solo ha conseguido empatar en 5 ocasiones. La última vez que la Unión Deportiva pudo sumar puntos ante el conjunto blanco fue en 2017 con un 3-3 que siempre será recordado por la afición amarilla. Y en el tiempo, sin novedades, continúa luciendo el sol, fresquito por las tardes y nada de lluvias. Conocemos la previsión para mañana. El tiempo para mañana jueves en nuestra comunidad canaria en el norte, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil dispersas y ocasionales en las islas más occidentales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste estableciéndose el régimen de brisas más marcado en las islas occidentales y Gran Canaria. En las islas más orientales, el viento amainará a finales de la jornada. En Gran Canaria, intervalos nubosos a primera y últimas horas de la jornada en el norte, así como en medianías orientadas al sur durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso. Intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con régimen de brisas y vientos más intensos en las vertientes noroeste y sudeste y con brisas en la costa suroeste. Y en nuestro municipio de Mogán amaneceremos con algo de nubosidad. El resto del día predominará el sol, aunque habrá presencia de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 29 grados de máxima. Pues ya lo ven, nubes y claros nos esperan mañana en el municipio de Mogán. Nosotros llegamos hasta aquí con la actualidad por el día de hoy. Como siempre, no nos vamos sin darles las gracias por estar ahí y recordarles que mañana volvemos a la misma hora aquí, en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, sean felices.